Con Takurú volvemos con los talleres después de dos años de estar prácticamente sin poder realizar talleres artísticos y culturales, así que estamos en principio muy contentos por poder volver a mover el sector de la cultura desde nuestra institución. Y bueno, vamos a empezar en marzo, vamos a comenzar con talleres de teatro que van a estar destinados tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos. Es decir que vamos a tener tres grupos, tres barrios distintos, para que podamos abarcar todas las franjas etarias y bueno, todas las personas que quieran acercarse a participar del taller puedan disfrutar del teatro que siempre San Carlos ha sido un motor, un pilar, digamos, del teatro cultural muy importante. Contanos quién es el profe o la profe, en este caso la profe del teatro. Sí, sí. La profe se llama Nicole Short, ella es de Santa Fe, es una chica joven, egresada hace bastante poco, así que estimamos que tiene mucha, mucha pila para venir acá a San Carlos y hacerse cargo de todos estos grupos que le propusimos y bueno, tuvimos la suerte de contar con ella para comenzar ya dentro de un mes, exactamente. No hay un cupo, digamos, es libre, todos los que quieran pueden sumarse. Sí, tenemos cupos porque bueno, por cuestiones también de, no solo de organización de la profesora, sino cuestiones sanitarias, siempre intentamos que los cupos no se pasen de número, así que sí les decimos que si quieren participar, apúrense en inscribirse, ya tenemos el de adultos, lo tenemos a la mitad un poquito más, para niñas y adolescentes todavía tenemos cupo, pero bueno, la idea es que sean grupos de 20 o 15 personas, porque tampoco se puede trabajar con tantas personas dentro de un taller, si bien la sala del Cine Teatro Rivadavia, en donde va a estar funcionando el taller de teatro, es bien grande, amplia, hermosa, bueno, sí decirles que si quieren participar del taller, nos escriban en nuestras redes, en Facebook, Takurú Armiguero Cultural, en el Instagram, Takurú Cultural, también en el flyer que anda circulando, seguramente después lo van a pasar en pantalla, hay un número de teléfono al que se pueden contactar, para ver cómo son las inscripciones, los horarios y las cuotas. Bien, hablamos de un año que inicia, continúan los talleres que ya venían funcionando, me hablabas de este proyecto que tiene que ver con la provincia, y además también el taller de cerámica. Sí, en principio, el año pasado, si bien no pudimos desarrollar talleres prácticamente en todo el año, se gestaron dos propuestas interesantes, una es un taller de cartografías, que los hicimos con docentes y personas interesadas en la cartografía, de forma itinerante, en diferentes partes de la ciudad, y bueno, la idea es ese taller retomarlo para continuarlo este año abierto, digamos, a todo público. Y otro taller que había continuado el año pasado, que había empezado el año pasado, es el taller Pasa Creando, que está auspiciado, o se hace gracias al subsidio de Santa Fe Más, que es como un taller de autoconstrucción, en donde las personas que asisten al taller pueden desarrollar su proyecto, y bueno, es un taller que comenzó a fines del año pasado, y ahora continúa, a partir de marzo, continúa con los mismos inscriptos, es decir, que ahí no tendríamos nuevos cupos. Y bueno, si bien esto es lo que tenemos hasta ahora como ya formalizado, hay un taller de cerámica para niños y niñas, que lo estamos terminando de armar, así que esperen, estén atentos a la información, que va a llegar dentro de muy poquito, seguramente para empezar también a mediados de marzo, y probablemente haya también algún otro taller, pero todavía no voy a decir bien hasta que tengamos todo bien en claro, pero es muy probable que se haga otro taller también itinerante, que mezcle la literatura, las artes plásticas, pero eso lo dejo como para que salga más adelante. Está bien, de a poquito. Ustedes se siguen manejando con un sistema de socios con respecto a su institución. Sí, así es, y de hecho para participar en los talleres vamos a pedirles que se asocien a nuestra institución, que es una institución que está creciendo cada vez más, por suerte, y bueno, para asociarse es bastante simple, ahora una de las cosas buenas que tuvo la pandemia es que todo se puede hacer de forma virtual, así que quien quiera asociarse nos puede mandar un mensaje a nuestras redes o a cualquier, por ahí si nos conocen nos pueden escribir a nosotros mismos y nos piden la información para asociarse, que es bastante simple, pueden abonar sus cuotas a través de las mutuales de San Carlos, a través de transferencia bancaria, y bueno, en este momento la cuota de asociados está a 100 pesos individual y 200 pesos del grupo familiar, así que bueno, si quieren ser parte de esta comunidad que está creciendo y gestándose, están invitados. Para aquellos que les guste el interés, ¿también pueden ser parte de ustedes de este grupo que trabaja, que se necesita tanto gente con ganas de trabajar? Siempre se necesitan personas para colaborar en todas las instituciones, obviamente es súper importante el capital humano, así que obviamente aquellas personas que estén interesadas, sobre todo vendría a ser como la gestión cultural, digámosle, en gestión cultural o en pensar qué se puede hacer, qué se puede hacer en San Carlos, qué es necesario en San Carlos, que son preguntas que está bueno pensarlas y está bueno compartirlas con gente que quizás también tienen las mismas inquietudes, y bueno, en ese sentido, más que invitadas a sumarse, a participar de nuestras reuniones o nuestra comisión, así que sí, claro que sí. El año pasado se realizaron presentaciones que tuvieron que ver con títeres que fueron un éxito y que la gente se enganchó un montón. ¿Hay alguna idea este año de traer algún espectáculo o algo así? Sí, ahora concretamente no tenemos nada, nosotros todos los años sí participamos del Títereré, que fue el festival que se realizó el año pasado, y seguramente retomaremos los eventos que teníamos anualizados, que compartimos con la Biblioteca Popular Centro de Rivadavia, las vacaciones de invierno, los 110 quizás ya, años de Cultura La Popular, generar, digamos que son eventos que tenemos anualizados y los compartimos, y siempre traen diferentes tipos de eventos, y también tenemos pensado hacer algún cine, pasar películas, así que bueno, también digamos que se están empezando a gestar y a mover todas estas actividades que antes las hacíamos también, pero ahora ya casi parecen nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!